Y queda totalmente ratificada la medida para el día de mañana, que comenzará a partir de las horas del día 12 de julio. ¿Cuáles son los motivos, recordanos? Los motivos son de que en el día de hoy culminó la conciliación voluntaria por ambas partes, que fue un consenso de parte de los dos para tener paz social y mientras tanto tratar de destrabar lo que era la paritaria a nivel nacional para todo el interior del país. Hubo una reunión en la jornada de hoy que no fue positiva. Exactamente, hace minutos terminó esta reunión, en donde tenemos la negativa de parte de los empresarios que aducen que no pueden afrontar este aumento, por ende la medida de fuerza a partir de la cero hora. ¿Cuáles son los servicios afectados? Los servicios afectados van a ser los de corta y media distancia de todo el interior del país. En este caso hay que hacer la salvedad que en Santa Fe, por ejemplo, el transporte de Santa Fe-Paraná no se va a ver afectado por la medida. No, 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 el transporte de Santa Fe-Paraná, Paraná-Santa Fe, vendrán a ser las empresas fluviales y ahí está a ser, no van a quedar resentidas de lo que sí va a ser acá en la parte urbana y de media distancia. ¿Cuál es el reclamo que están haciendo desde el gremio en cuanto a la paritaria? Nosotros estamos haciendo un reclamo que sería tener lo mismo que ha sacado AMBAS, que es el sector que comprende Capital y Gran Buenos Aires, que fue de un 20% más una suma no remunerativa de 16.000 pesos a pagarse en tres cuotas. ¿Cuáles son los pasos a seguir de cara a esta situación, a la reunión de hoy? Bueno, a partir de las 0 horas, como ya dije, arranca la medida de esfuerzo, un plan de lucha y en el día de mañana, mediante una conferencia de prensa, de no solicitar ninguna noticia, ninguna información, ningún llamado, estaremos viendo y analizando los pasos a seguir.